Nosotros somos parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y estamos muy comprometidos con la educación vial de los niños. Trajimos un espacio lúdico donde los chicos tienen un inflable, aprenden a circular dentro de la vía pública, a conocer las señales de tránsito y también el uso de los elementos de seguridad como ser el casco y el cinturón de seguridad. Esto está representado por la directora Antonella Ceruti donde ella está muy comprometida con la educación vial de los niños que creo que van a ser los formadores y los educadores y los conductores del día de mañana. Es que es importante que los chicos se les enseñe jugando, que es lo más importante. Aprenden cosas importantes para la vida cotidiana pero también lo hacen de manera lúdica. Sí, los chicos aprenden y ya vienen con otro chip porque nosotros antes de pasar al espacio lúdico tenemos unas charlas con ellos y bueno, sabemos lo que no se debe hacer. Nos cuentan que los papás no los llevan en la sillita de retención infantil donde vamos a lanzar una campaña respecto de eso donde sabemos que los papás utilizan el celular en la conducción los llevan adelante no teniendo más de 10 años que es un peligro muy importante porque si llegan a tener algún siniestro vial son los principales que van a sufrir heridas y secuelas muy importantes. Entonces los chicos vienen ya con otro chip como decía anteriormente. Ellos saben lo que no tienen que hacer pero también la seguridad vial es una responsabilidad de todos. Si nosotros venimos acá a una jornada y le enseñamos o le explicamos lo que ellos tienen que hacer y van a la casa y no lo cumplen bueno, nos está faltando algo, ¿no? Sergio, bueno, primero preguntarte desde qué hora están aquí en el club y contame de los chicos, bueno, me imagino que están todos re felices y entusiasmados. Nosotros hace de las 9 de la mañana que estamos aquí venimos de Rosario, de la oficina de Rosario la casa central está en Santa Fe y bueno, nos quedamos hasta las 5 o 6 de la tarde y sí, los chicos están felices aparte la jornada nos acompaña es un día muy bonito para enseñar educación vial todos los días del año es muy lindo para enseñar educación vial pero bueno, buscamos el compromiso de todos como lo dije anteriormente Y también con el acompañamiento del club que realizó esta colonia de vacaciones en invierno y que realmente tuvieron un éxito muy interesante y qué mejor manera que cerrarlo de esta manera Eso es importante yo creo que los espacios de los clubes también ayudan a que los chicos estén contenidos tengan otras actividades que no estar todo el día en la calle y bueno, el club es hermoso la verdad que los felicito y gracias por la invitación